29, en San Juan del Urigancho, delincuentes ingresaron a una tienda de equipos de sonido para autos y se llevaron más de 50 mil soles en mercadería. Los sujetos rompieron una reja para ingresar al local. Un robo muy bien planeado, cuando estos sujetos se acercan a las rejas de ingreso de una tienda de equipos de sonido para autos, ubicada en la cuadra 1 de la avenida Los Postes, en San Juan del Urigancho. En un primer momento, utilizan una gata para forzar la entrada. De inmediato, notan unas alarmas de movimiento y deciden retirarse, pero solo por unos minutos. Regresan y desactivan las alarmas, luego rompen la cerradura de la puerta, con lo que parece ser un soplete. Ya en el inicio de la cámara de seguridad, registra cómo los sujetos extraen autorradios, pantallas multimedia y diversos componentes para autos, valorizados en más de 50 mil soles. El propietario del local lamentó lo sucedido y sospecha de algún extrabajador del negocio. Se llevaron prácticamente toda nuestra capital. Nos dejaron nada más accesorios y todo lo que tenemos ahí ahora son solo cajitas, porque estamos empezando de cero. Nosotros somos una pareja de jóvenes, recién vamos dos años, no hemos emprendido justo a comienzos de la cuarentena y la verdad esto nos ha dejado ni la bancarrota. La esposa de Simón Bardales y copropietaria de la tienda de autopartes, exigió a las autoridades capturar a los responsables. Pese a realizar la denuncia en la comisaría de San Hilarión, no hay avances en la investigación. Yo pido justicia, que nos ayuden a encontrar y a capturar a esos delincuentes. Justicia, para nosotros, para todos, porque acá San Julio Urugancho siempre roban, siempre roban, si no roban así de noche, roban de día. Vecinos de la zona piden incrementar la seguridad, sobre todo en épocas de fin de año. Se trata de la tercera vez que delincuentes buscan irrumpir en la tienda, pero esta vez sí lograron su objetivo. Seis y treinta.